Bueno, pues muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, os decía, vamos a comentar las noticias del Barcelona, vamos a comentar primero los descartes que parece que va a haber, ¿no? Y todo en torno a Marcelo Brozovic, dice que Marcelo Brozovic esperará al Barça una semana, una semana En el caso de que el Barça no pueda hacer una oferta, podría acabar lógicamente en Arabia La última información que ha salido ha sido de Fabrizio Romano, que sabemos que está bien informado Que asegura, el Alnazer no se da por vencido con un acuerdo por Brozovic y va a insistir y presionar para fichar al jugador del Inter de Milán Aún no ha terminado, que van a seguir insistiendo que el Inter acordó un acuerdo de 23 millones el pasado domingo Y aún espera el resultado final de las negociaciones entre el jugador y el club Es decir, el acuerdo Brozovic, no, es decir, el acuerdo Inter con el Alnazer es total, 23 millones Se acabó, queda el acuerdo, queda el acuerdo Brozovic con el Alnazer Le están pagando una cantidad muy alta, pero parece que Brozovic le gusta la idea de jugar en el Barcelona Y dicen que estaría esperando al Barça Le ha dado una semana Veremos si es cierto o si no ¿El Barça podrá ficharlo en una semana? Es complicado Es complicado porque primero tienes que convencerle al jugador Que parece que, bueno, él de cierta manera está medio convencido De que quiere venir aquí, pero tienes que darle al menos un salario de 7 millones, 8 millones Porque si va a renunciar a irse a Arabia es por una razón Y aparte tienes que llegar a un acuerdo con el Inter El Inter, hay que recordar que tiene un acuerdo con el Alnazer por 23 millones 23 millones Claro, el Barça pagará 23 millones Me extraña mucho Me extraña muchísimo que el Barça pague 23 millones 23 millones más el salario, me extraña Todo dependerá de las salidas que haya De ir a ver quién se marcha y tal Puede haber una salida como la de Franquecía Un equipo de esos también Que nos pagan una cantidad alta Podría ser Pero yo ahora mismo lo veo complicado Lo veo complicado Por eso os conté en el otro vídeo Que Oriol Romeo a día de hoy es el favorito En caso de que no venga Pero es que el caso de Brozovic es complicadísimo Es un buen pivote Yo creo que ahora mismo sería un buen fichaje Pero cuando ya se meten los clubes árabes Es que ahora mismo si el Barcelona ofrece 18 millones El Inter te puede decir no Él tiene un contrato con el Inter Le quedan, si no me equivoco, dos o tres años El Inter si no quiere, no lo vende Lo que pasa que es verdad Que las informaciones dicen que el Inter sí que lo quiere vender Que el Inter sí que lo quiere vender Pero claro Lo quieren vender por unos 23 millones 25 millones No por 15 o por 18 En fin, vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa con este jugador Le dicen que bueno De momento ha dicho no a Arabia Que esperará al Barcelona Pero veremos si es cierto o si no O si el Barça es capaz de garantizarle eso Que también dicen que el agente ha pedido El contrato por escrito Y la seguridad del club Que podrá inscribirlo Veremos Porque asegurarle eso a día de hoy Yo creo que es imposible Yo creo que es imposible Vamos a hablar de Parejo Porque parece que está descartado Según aseguran muchos medios El Barça ha descartado a Dani Parejo como pivote Y parece que ha sido algo pues entre los dos Parece que Parejo tampoco quería salir mucho Parejo está allí muy cómodo Y que no estaba muy por la labor De irse del Villarreal Y que el Barça tampoco está muy convencido Dicen que Bueno Había Muchos en el vestuario En lo que es En el staff técnico Que si lo querían Que Xavi parece que le convencía y tal Pero muchos otros del Barça Que no le gustaba mucho Que no estaban muy convencidos Es decir Cuando hay tanta división de opiniones en el club En el staff técnico Sobre un futbolista Es raro que se dé Es decir Lo normal es que Todos vayan En la misma dirección En el mismo camino Entonces Fichar a un jugador Que tú puedes ponerlo encima de la mesa Y tantearlo Y decir Mira Es una opción que es interesante Pero Aparte de que no lo ven como pivote Consideran que con 34 años ya Que se va haciendo mayor Y que Hay opciones más interesantes que él Sin ninguna duda Oriol Romeo al menos es pivote Al menos es pivote Y es un poco más joven que él Unos 3-4 años Que Parejo ya con 34 Hombre pues Parece que no Pero sus mejores años Los ha dado ya Que repito Es un buen futbolista Veremos a ver qué pasa Porque ahora mismo Están diciendo que está descartado Pero ya sabemos que después esto Puede cambiar mucho De aquí a 4 días Que se vuelva a activar La opción parejo Porque no sé qué Podría pasar también Es decir Esto es el mercado Ya sabemos que está loco Y vamos también con Carrasco Yari Carrasco Porque dicen que el club No activará La opción de compra Que tiene por Carrasco El club azulgrana No tiene previsto La compra Antes del 30 de junio La operación Solo puede realizarse En el futuro Con algún Intercambio El Barça Creo que tenía como Bueno Como un pequeño plazo Que no lo va a cumplir Porque el Barça No puede pagar El Barça ahora mismo Sin salidas No puede ir a por Carrasco Es imposible Imposible Por lo cual Lo que van a hacer Pues bueno Es esto Pasar de él Pasar del tema No activar La opción de compra Que teníamos Que era de unos 18 millones de euros Y en el futuro O a lo largo De este verano Si queremos A Yari Carrasco Habrá que hacer Un intercambio De futbolistas En el cual Los dos Estemos contentos Y a los dos Nos guste Yari Carrasco Me parece que Es un buen Es un buen jugador Me gusta mucho Mucho talento Mucha calidad Pero es verdad Que quizás No hace tanta falta Quizás es mucho más necesario Firmar lo que hay que firmar Pues un pivote Un delantero Como Vitor Roque Pues es mucho más necesario Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y el tema este Bueno Pues Carrasco Era una opción Que estaba ahí El Barça creo que hizo bien El guardarse Ese pequeño comodín Pero la situación Es la que es Estamos mal Y no podemos ficharlo Por lo cual Parece que Carrasco Tampoco vendrá Así que hoy Hablamos de dos descartes Parejo Y Yannick Carrasco De momento De momento Descartados Por el Barcelona Vamos a ver como Van las siguientes semanas En fin Quiero saber vuestra opinión Que os parece Lo de el Croata Que os parece Lo de Marcelo Brozovic Finalmente fichará Por el Barça O creéis que Arabia le va a dar Mucho más dinero Y que finalmente Se va a ir Que os parece Lo de Yannick Carrasco Os gusta Si no os convence Y lo de Parejo Que también parece Que está descartado Like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!